¡Suscríbete al canal! La primera bala que avala mi estancia en el país de las barras Saco las carras del guanaco y paso como un saco en la frontera ¡México espera! Mi familia está pendiente de esta guerra que ha iniciado con mi vida en un país abandonado No conozco ningún estado Pero con Nike a mi lado he demostrado que esto aún no ha terminado Esto aún no ha terminado ¡Escucha! Toda la emoción que se desata en la lucha La magia que este viaje nos enseñe es de lucha Trae repello y fuerza, observa y conserva la esperanza ¡Escucha! Toda la emoción que se desata en la lucha La magia que este viaje nos enseña es de lucha Trae repello y fuerza, observa y conserva la esperanza Más de una esperanza en esto Basado en un sueño al cual aborrezco Buscando un país al cual no pertenezco Pero lo hago por hambre, por necesidad De levantar mi sangre, dar felicidad Camino con la soledad a solas Con mis forman, escuchando rolas como Mora por placer y ponte en mi piel Mientras me escondo tras una pared Las luces pasan buscando mi cuerpo Vivo o muerco Pero tengo que ver una realidad onírica Poniendo mi sabiduría empírica Sobre un papel en esta lírica Mientras mi cuerpo sube, aquí la noche es ruda Y así cabe la duda De poder llegar, respiro aire de miedo Llegar, yo sé que puedo Pero no sé si valdrá la pena el viaje Traje conmigo la ilusión de arreglar mi vida Y la de mi familia Con una biblia me arrodillo y pido a Dios Mi Padre, cura mi dolor Cuida mi querida y mi salvador Mírica mímica de mi camino Impinino que vino juntado Destino, soy yo el pergamino, tulino y vinilo Decir lo que digo, bendigo mi amigo Testigo de todo el estilo de vida del mundo Soy yo el vagabundo en el rumbo de tu vida Hoy te muestra la salida Corre en la sangre de mi querida Verdad junto a lealtad Hijo de Dios con todas las bases No tengo disfraces, son frases de plazas que pillo Pego mi oficio, vivo en edificios Y con un precipicio Llego un tatuaje en mi pecho Y de hecho lo he hecho en el corazón Tengo bajón, trabajo de sol a sol Y mi rol de cualquiera que sea Trabajo y el mismo autor Toda de lluvia rocía mi vida La vía de la impugresía Con las mezclas en tu fría Brilla, azul de espía Que detiene la vía No la caza la desgracia Hey, es mi país Llego de cosas movidas Y gente que tiene una estrella Que hace su reír y vivir En lugar de ponerse a sufrir Hey, es mi país Llego de cosas movidas Y gente que tiene una estrella Que hace su reír y vivir En lugar de ponerse a sufrir Aunque las clases sociales No tienen como sus rivales Las igualdades Fluyen en las edades Tengo un sombrero de color azul No se aprobe el Red Bull No se donde quede Estambul Pero me voy a subir en el Enfa Yo me pregunto Por que quieren darle otra imagen Al comunismo Si todos hacemos lo mismo Vivir con la familia Estar con los amigos Trabajar juntos contigo Que hay de malo Vivir en comunidad Me molestan las personas Que se creen inteligentes Y no entienden Que entendemos la realidad No soy estúpido Quiero elegir para mi ciudad Y con respeto a las otras personas Quiero que aporten la verdad Tengo un regalo para ti No hagas caso a las mentiras de ahí Patria formamos todos El comunismo Forma la patria La comunidad que ama a su pueblo Hoy portará su templo Espero que pienses eso O por lo menos lo investigues Caminando andamos Somos hermanos de toda la gente Del mundo paisano En el triunfo Rumpos rubros Susos rusos Sus catrecos En sus puntos Viajamos al sur Norte, este, oeste Yendo en los cuestes Siempre estamos dando las manos A los dos cotidianos ¿Qué onda? ¿Qué hubo? Mediante tiene mis pasos Y tiene mi caso Tampoco soy el mejor Pero mi existencia Te causa dolor Solo quiero decir la verdad Y vivir libertad Somos guatacos Y para nosotros El cielo No es opaco Nos vemos al rato Falco de Real Academia Mostra el garabato Siempre me destaco Te gusta el tabaco Centroamericana Queda de hombres Otras hombres Ten cuidado A este enjambre Tengo hambre Sangre de mis abuelos Hacen que cumplan Elos Es asunto tuyo Diseminar tus pensamientos Con orgullo Dijo yo me fijo Nunca faltará una escolta Para mi bandera Azul y blanco Guanacos Lo hacemos Lo todo Lo vendemos Lo todo Lo tenemos Lo todo Lo amamos Lo todo Lo deseamos Lo todo Lo compramos Lo todo Lo inventamos Lo todo Lo copiamos Lo todo Somos guanacos Con todo Escucha Somos guanacos Con todo Y nunca Nadie Nos va a detener Es mi país Llenos de cosas No vi Es gente Que tiene Estrella Que se hizo reír Y vivir En lugar De ponerse a sufrir Es mi país Llenos de cosas No vi Es gente Que tiene Estrella Que se hizo reír Y vivir En lugar De ponerse a sufrir A veces me dirijo Caminos que no me fijo Dijo Vivo Y sigo La rutina Me cierra Y de tierra A la era De paz Venidera Trabajo De seis A seis Y se ve Una caravana En la ciudad De robot Con carne y hueso A descansar Llenar El espacio De la desigualdad Yo no tengo libertad Veinte mil kilómetros Soy ya De ciudad De colonia Con una ceremonia De igualdad Mi país Perdió su cuerpo Cierto De acuerdo De esos viajes A los cafetales A las ciudades rurales Cuando las personas Vivían felices En aquellos días No existían cielos grises Caminabas por las calles Sin temor Dolor No había Asesinatos Nadie sabía La gente libre Se sentía Y ahora Se escucha la aurora La gente llora Madre sola Sin comida Desvanece La libertad Que tengo Por el desierto Quien es libre De gente Que ahora vive Quiere lo cierto Desvanece La libertad Que tengo Por el desierto Quien es libre De gente Que ahora vive Quiere lo cierto Es como tener que creer Ser un ser Correr a ningún lado Ser burlado Por la falsa libertad De mi sociedad Sociedad Escala social Enterrado Por familias del mal Ver aviones volar Los barcos Embarcar al mar No es justo Preparar Ser engañados Con un parque Tener buenas carreteras Sin tener un carro Andar en barro De esto me agarro Dime si soy libre Dime si eres libre Si comemos un buen tiempo De comida Si nos dejan Que sanemos Las heridas Que tenemos En la vida Papeles nos detienen Tienen tormentos En aumento Aumentos en los precios De alimentos Sueldos de excremento Intentos de revolución Me tiras a la gente Dañando el corazón Decepción a otro lado Recorriendo otros estados Desvanecen la libertad Que tengo por el desierto ¿Quién es libre? Mi gente que ahora vive Quiere lo cierto Desvanecen la libertad Que tengo por el desierto ¿Quién es libre? Mi gente que ahora vive Me quiere lo cierto Vida cautiva Sube el IVA Personas con ira Amantes del arte Siendo la parte Genio sin premio Pagando por pertenecer A un gremio Niños en jaula Solo a las aulas Bajoreros repletos De pepenadores Señores ancianos jóvenes Bajo órdenes La gran prisión De Centroamérica Con sus vidas escénicas Invenciones pandémicas Delincuencia Descontrolada Descensión amarrada Urquiencias cerradas Nos convertimos Cada vez más En arca atrás Atrás no hay esperanzas Adelante nos cazan ¿Quién es libre? En este lugar Ya se olvidó Cómo jugar El gran imperialismo Capital está mal Nuestro sismo Ya no puede respirar No nos dejan expresar Lo que sentimos Amigos y enemigos Unamos una sola alma Dejemos diferencias A un lado Calma Unidad Y prosperidad Necesitamos Para caminar en paz Desvanecer La libertad que tengo Por el desierto ¿Quién es libre? De gente que ahora vive Quieren lo siento Desvanecer La libertad que tengo Por el desierto ¿Quién es libre? De gente que ahora vive Quieren lo siento Desvanecer La libertad que tengo Por el desierto ¿Quién es libre? De gente que ahora vive Quieren lo siento Carne de un mano Que se trata sumado Cerra mano a mano inició Soy el único Que desubico al crítico Más cínico Mira como regresó Tu tormento En el momento Menos indicado Tu verso mojado Has llorado Has soñado El invisible Perceptible Mi vista Vengo fe No tomo café Tomo agua Soy el niño del náhuatl No te escondas En las nahuas De tu nana Sal compadre Lucha Ahora Dios te escucha Toma el estudio Con mucho refugio No hay poesía Sin ningún repudio Puedes investigar el mundo Y no desperdices Ningún segundo El éxito viene después de leer Creer, analizar y ver Debes saber Debes entender Si no lo haces Será capaz De caer tus frases Al amanecer Tiene que ser invencible Necesitamos ser dirigibles Desde que abajo Nos odiemos Y dejemos el trabajo Nuestro Dios divino Estamos perdidos Si crees que sobreviviremos Desunidos Tengo el espíritu Tengo la fama De tener la gama Soy el intocable Más deseable Con el sable Del saber Leer Poder Percer Tener La fe Nada me va a detener Tengo el espíritu Tengo la fama De tener la gama Soy el intocable Más deseable Con el sable Del saber Leer Poder Percer Tener La fe Nada me va a detener Tengo el espíritu Tu familia espera Y confía En su vida En tu mano Dos horas Mientes llegar A noveno grado La pobreza No es la piedra En tu camino Eres un soñador Pero tu mala suerte No es el destino No te conformes Miente la escuela Para que te informe Miente este mundo Para ser feliz No te rebeldes Que como uno lombriz Levanta el país No te asombres Con una vejiga Ve más allá De tu vida Muchos dicen No hay salida Y si hay camina Sin temor Inmora La violencia Esa es nuestra labor La reverencia A tu familia Gozas de amor Del día a día Que maravilla No hará falta Más tortillas Serás el guía De la cinta En la película Tu chico Escribirás la verdad Nadie se burlará De tu necesidad Es la realidad Es tu agilidad Tienes la bondad Piense a la adversidad Verás Lo lograrás Si lo deseas Tendrás paz Tengo el espíritu Tengo la fama De tener la gama Soy el intocable Más deseable Con el sable Del saber Leer El poder Ser Tener La fe Nada me va a detener Tengo el espíritu Tengo la fama De tener la gama Soy el intocable Más deseable Con el sable Del saber Leer Y poder El ser Tener La fe Nada me va a detener Tengo el espíritu Imagina un lugar más tranquilo, tus hijos estudiarán también Y llevarán el hilo en su cien, a donde inicie no esperan bien No pasarás necesidades, solamente de esa manera serás intocable Crees que es fiable, confortable y viable, la pobreza no es obstáculo El destino no es escrito como el páculo, salte el mito que se tiene, no hay obstáculo De nuevo, muchos ponen fe en tus hombros y hacen ruegos No las armas, no las drogas, muchas almas hoy resurgen y te abogan, te odian algunos Resta la importancia, sal de la ignorancia, cree en la perseverancia Sos un intocable desde tu infancia, mule tu trabajo, hazlo desde abajo Dejes tus estudios, termina con orgullo, es esfuerzo tuyo, tapa sus murmullos La magia de esa vez será tu arrullo Tengo el espíritu Tengo el espíritu Suelo detenerme un tiempo a ver mi experimento en este mundo Que guarda mi rumbo, el rumbo de mi tierra saliendo de guerra Doy mi espacio afuera, mi hip hop de nueva era evolución Y mi persona compresiona más mi espíritu La multitud, respiro aire, giro exacto Llevando muy bien el tacto, pacto mi momento abstracto Hago mi familia, ahora ellos dirían Franco te amamos y adoramos Yo los tengo en mi mente y por eso estoy presente cada día con ellos Los destellos desde el sol del milenio Hace que fullan con mi genio, no soy ingenuo Soy humilde, quiero que la gente tiende Como un joven con mil ilusiones y un camino de emociones Vivimos en el mismo mundo, no tomemos otro rumbo La vida es bella, si encuentras la estrella No la dejes escapar, puedes ganar Es todo, es el mismo mundo, el que ahora llenas de lodo Amamos y vivimos en la tierra por todo Espero que el mensaje te salga por los poros Es tu oro, es todo Es el mismo mundo, el que ahora llenas de lodo Amamos y vivimos en la tierra por todo Espero que el mensaje te salga por los poros Es tu oro Sonrisas feo, danis feo, el ajetreo del enredo Crece Cristo, sos ateo Da igual distintas razas, credo, solturas en masa Soy la misma persona que ahora suena en tu casa Y lo ves caminar por la ciudad Que tengo de verdad, aleatada, mi terruño Donde arullo todos mis objetivos A mi cantivo, yo persigo mi camino En esto sigo, siempre espero una comunidad de amigos Que vivamos entre trigo Árboles conmigo Agua pura sin parásitos que duran No más guerras en Oriente y Occidente Que la política desaparezca, más tristezca, más mi descendencia Puedo vivir felices, Dios matice desde el cielo No más projeras que mi vida, la cultura Más evolución pero en conjunto Entender mi punto Hoy tenemos este asunto Es el mismo mundo, el que ahora llenas de lodo Amamos y vivimos en la tierra por todo Espero que el mensaje te salga por los poros Es tu oro, es todo Es el mismo mundo, el que ahora llenas de lodo Amamos y vivimos en la tierra por todo Espero que el mensaje te salga por los poros Es tu oro, es todo Amamos y vivimos en la tierra por todo Es tu oro, es todo Amamos y vivimos en la tierra por todo Es tu oro Una familia Cuatro hermanos que en la noche tomaban la Biblia Uno por uno le llenó proverbios para ser soberbios Con ayunos buenos siervos con su madre A la hora de robar cada mañana en el lugar donde vivía Su padre no conocían Un borracho que llegó y se aprovechó de una niña quinceañera Tenía sueños ahí y fuera Se acompañó con ella Su sueño se desvaneció como una estrella fugaz Empezaron a trabajar en paz Hasta entonces todo estaba como nadie lo esperaba Las cosas se pusieron más malas Los maltratos que se hicieron largos ratos y el temor Y hacía que aguantara verga en cada plato de comida En este entonces los gemelos ya marcaban su vida El tiempo avanzó cuando un niño apareció aguantando riata Se mantenía verga el tata Puedes entender las cosas que pasan Lágrimas no limpian toda desgracia Piensa antes de actuar Tu familia vale más por más Puedes entender las cosas que pasan Lágrimas no limpian toda desgracia Piensa antes de actuar Tu familia vale más por más Cinco años pasaron Estaban juntos como lo pactaron En la iglesia y entre la mesa Platicaban sobre todas sus creencias No se sabe el hambre que mataba De nuevo embarazada De un niño que era el cuarto en la camada María entregaba su cuerpo por tortillas Juan y Rubén decidieron abortar el tren a los Estados Unidos Uno de ellos por los rieles vencido Y fue en el desierto aferecido La niña no aguantaba ya su vida Se llenó de sida Albertito el más pequeño en la familia Pinto no entendía que pasaba Porque poco a poco su familia se desintegraba Y su padre se embolaba Embolsaba lo que hallaba Recordando a su familia Desintegrada Llorar era el docero Todos dormían en el suelo Hacer mejor su vida El heladero que creaba su despero Puedes entender las cosas que pasan Lágrimas no limpian toda desgracia Piensa antes de actuar Tu familia vale más por más Puedes entender las cosas que pasan Lágrimas no limpian toda desgracia Piensa antes de actuar Tu familia vale más por más Las cosas pasan cuando no nos damos cuenta El amor a tu familia debe ser real Era 24 de diciembre el día que murió María El día que su padre por primera vez veía Que la vida no solo era la bebida Cuando vio que su mujer moría de dolor por amor Se arrepintió de lo que hizo Virgió a tres hijos Vio correr su sangre pero hacer caso no quiso La navidad en la que se quemó su guiso Alberto no llegaba a la vela de su hermana Robo esa noche Al oír la mala suerte lo siguió Un coche lo arrolló Historia no fantástica la realidad es drástica Ellos no se dieron cuenta que pasó Como el alcohol la pobreza y el maltrato aprovechó Y acabó con la familia pinto en el recinto de San Salvador Y aunque no lo creas o lo quieras ver Aquí los vicios te pueden hacer perder a tu familia Puedes entender las cosas que pasan Lágrimas no limpian toda desgracia Piensa antes de actuar Tu familia vale más por más Puedes entender las cosas que pasan Lágrimas no limpian toda desgracia Piensa antes de actuar Tu familia vale más por más No puedes hacerte perder por un vicio Un vicio No puede hacer que pierdas a tu familia Cristo vive en tu historia Adultos, niños, jóvenes borran su memoria No lo dejan entrar Al verlo pasar Cristo vive en tu historia Adultos, niños, jóvenes borran su memoria No lo dejan llorar No entienden su verdad Su nombre es Cristo Ya ha visto muchos años de vida Se encuentra en la salida de mi casa No puedo ver cada mañana Sus manos parecen dañadas Su ropa rascada Como que a nadie le importara lo que pasa Los pasan por alto Pero no pide y no come Mantiene una sonrisa que eriza Y entre la brisa No hace que nada distorsione Solo observa lo que hacen las personas Como jueces en la zona A veces llora Cristo, ¿Quién eres? Le preguntan las mujeres ¿Cristo, quieres jugar? Se oyen los niños al pasar ¿Cristo, quieres ayuda? Le preguntan las personas con duda Su respuesta siempre es una sonrisa Y deprisa se retira Hasta ahora pocos lo conocen Su pelo largo Ojos, verde, su estatura Lo hacen parecer de otra cultura Usa zapatos Tiene esas dañas En su país Crecen las dañas Su amor no tiene comparación Pero su corazón parece estar en reparación Cuando se acerca a la iglesia Por su ropa Lo declaran en demencia Y no dejan que entre Que gente como él No puede estar en un lugar sagrado En ese mundo desahuciado De mentiras y engaños Cristo vive en tu historia Adultos, niños, jóvenes Volan su memoria Y no dejan Al verlo pasar Cristo vive en tu historia Adultos, niños, jóvenes Volan su memoria Y no dejan Yo, no entendí Sin ver Jesucristo El hombre extraño El más buscado Reflejado En el pobre Olvidado Más necesitado Ha venido Tantas veces A limpiar el pecado Le hemos venido Traicionado Y a la vez crucificado Su gracia inmensa Mi corazón Le tomas fuerte Cuando siento tu presencia Eres la ausencia Y confidencia Te pido No me dejes En tu ausencia Te pido No me dejes En tu ausencia Tu voz es tan dulce Como un niño inocente Que da aliento Tu tacto rosa Como el viento Romero en estos días Velaría nuestro sufrimiento Con su pensamiento Ahora entiendo Fue muerto y perseguido Por decir la verdad Fue Cristo guanaco Empapado de amor y humildad Dejando a su pueblo En total orfandad ¿Y quién es Cristo? ¿Quién te visita A cada instante? Vigila tus pasos Para que no tropieces Y te levantes Y no desmayes Jesucristo Camino en vida Es el Mesías Sana las guerras En estos días Ya no masacres De pandillas Recuerda que Cristo Siempre está a tu lado Y aunque no lo veas Se te ve A Cristo Lo hemos crucificado A cada instante Hermano Ven Pero esto no quiere decir un pacivismo De nuestros pobres De nuestros pobres A los que hemos Mal adoctrinado Cuando les decimos Es voluntad de Dios Que tú seas pobre Marginado Y no tienes paz y esperanza Eso no Dios no quiere Dios no quiere Esa injusticia social Pero si Una vez que existe Como un tremendo Pecado de los opresores La violencia Más grande Está en ellos Que privan De felicidad A tanto ser humano Y que están matando De hambre A tanto desnudido Dios reclama Justicia Pero le está diciendo Al pobre Como Cristo De los oprimidos Cargando por su cruz Salvarás al mundo Si le das a tu dolor No un conformismo Que Dios no quiere Sino una inquietud De salvación Si dueres A mi pobreza Suspirando Por tiempos Mejores Haciendo de tu vida Una oración Y acuerpando Todo aquello Que trata de liberar Al pueblo De esta situación Iniciar tu vida Comenzaste Es la partida Déjale mi visión Despertar tu corazón Entrena el sol Recuerda que debes Vivir tu tiempo Construir tu templo El conformismo Nublado Tus espíritus Nublado El primer Eres tu Conservador Nació Pasión Eres la luz En el camino De la población Evolución Tienes la llave Tu mano Detrás de la puerta Hasta los sueldos Vamos todos Despertamos La magia Que vea que cada parte De tu ser Debes crecer Y creer en ti Vivir Reír Y seguir Ser feliz En tu país No fuera de aquí Siento presencia divina Y aunque no vea La verdad Esto me inclina Me da fuerzas Y destrezas Vive amigo Sigue que no te castigue El conformismo Después de escuchar Todo esto Espero que lo analices Con positivismo Y te poseas De ti mismo Pero esto Pero esto no quiere decir Un pasivismo Pasivismo Dios no quiere Esa injusticia social Dios reclama Justicia Justicia Salvarás al mundo Si le das a tu dolor No un conformismo Que Dios no quiere Vámonos directamente Desmiente por sí misma Pero el salvador Es inmensamente mejor Al el salvador De hace 20 años Es un país democrático Y es un país Muy estable Económicamente Más que escapando De la pobreza En el salvador La gente sigue viniendo A los estados unidos Según el presidente Saca Por la atracción Del sueño americano Si tuviera que decidir hoy Enviar tropas Para unirme A una coalición La volvería a enviar La volvería a enviar Claro Esta es la danza De los lobos Para el señor Presidente y compañía Presidente salvadoreño Antonio Sá Escuchen esto Ya En esta casa Me estoy pronunciando En este día Me estoy asfixiando En este día El polvo estoy respirando No estoy a gusto Con lo que haces En mi departamento Las frases llegan En aumento Hasta casa presidencial ¿Y qué haces? Nos ignoran por igual En Chalatenango No queremos a la presa El cimarrón ¿No que es democracia? ¿A dónde está nuestra opinión? Para que lleves a la acción Este proyecto Desgracia La zapala al extranjero Para que venga nuestro guero Y nos trate como basurero Usurero Aquí no hay minas A cielo abierto Es perfecto que lo escuches Si le pongas atención La gente ya se acorde Tu desconsideración Es absurdo y una ofensa Engañar a la gente Como usted lo piensa Señor presidente Fuera de aquí conquistadores Con mi pueblo No se metan ladrones No traigan malas intenciones Fuera de aquí conquistadores Este espacio lo respetan señores Fuera de aquí conquistadores Con mi pueblo No se metan ladrones No traigan malas intenciones No traigan malas intenciones Fuera de aquí conquistadores Este espacio lo respetan señores Puedo recordar una tal longitudinal Parece que usted se ha pasado de listo Le dice a la comunidad que va a progresar Pero usted obtiene el pisto ¿Se ríe? ¿La cuenta del milenio le hace recordar su ingenio? ¿Sabe? Si fuera su modelo Ser como Estados Unidos Estaríamos unidos Y mejor mantenidos Pero usted piensa del otro lado Explotar al explotado ¿Me ha escuchado? Señor presidente No se ha mareado En lugar de ponerse a sembrar Y reforestar nuestro país Nos hunde como usted Después puede viajar A donde le dé la gana No importa poco El mañana del salvador Le repito No me confunden su equipito No queremos días y marrón De las minas no habrá explotación Ni no queremos la longitudinal en acción Fuera de aquí conquistadores Con mi pueblo no se metan ladrones No traigan malas intenciones Fuera de aquí conquistadores Este espacio lo respetan señores Fuera de aquí conquistadores Con mi pueblo no se metan ladrones No traigan malas intenciones Fuera de aquí conquistadores Este espacio lo respetan señores Ahora Si se atreve a taparnos la boca Le recuerdo que la suya un día Hizo bulla sobre la libre expresión He aquí mi pensamiento en acción No hay presencia y marrón Ni explotación de minas Me gusta ver Como traje y ver sostén la información Mejor invierta en la educación Quanta gente sale del país A buscar el sueño americano Por la culpa de quienes nos han gobernado Un gobierno con sentido humano Mentiras Es política Es el pueblo que critica Por la desintegración familiar Se forman las ligas Pero la cosa es esta La presencia y marrón La longitudinal y la explotación de minas Apesta al señor presidente Fuera de aquí conquistadores Con mi pueblo no se metan ladrones No traigan malas intenciones Fuera de aquí conquistadores Este espacio lo respetan señores Fuera de aquí conquistadores Con mi pueblo no se metan ladrones No traigan malas intenciones Fuera de aquí conquistadores Este espacio lo respetan señores Y recuerde que usted nunca ha sido pobre Señor presidente Antonio Saca Piense antes de acusar a las personas Que quieren quitarle la venda de los ojos A los demás Dese cuenta de lo que hace Dando pase a extranjeros A contaminar nuestra agua ¿Por qué no enfrenta a usted En persona a todos nosotros? ¿Por qué no hace valer La democracia que tanto defiende? Nunca aceptaremos la longitudinal La presa, el cimarrón Y la explotación de las minas La democracia que tanto defiende a las minas Esta es la primera La democracia que tanto defiende a las minas Y la intercambio ¿Por qué no hay que valer La democracia que tanto defiende a las minas ¿Por qué no hay que valer ¿Por qué no hay que valer Hey, que onda Gracias a todos por bajar este mixtape Quemarlo y pasarlo a todo latino Que gusta de hip-hop en español Ustedes saben que difícil es dar un agradecimiento Ya que son muchas las personas Y tres minutos no alcanzan Así que gracias a todos los involucrados En esta escena A la P.A.T. Familia, Omnion, Descosada, Pipri Homicidio, Tibón, Eddie XP, Brico, Datz, Los Spires Love, Perlera, Raperos Guanacos, Mi Familia, Santos, Hugo, Fenomedón, Robbwest, Pelón 503, Imperio, Juice Gracias a todos y espero me disculpen si alguien se queda afuera Gracias a todos los medios de difusión que nos apoyan en esto La tinta habla y expresa más de lo que cualquiera imagina Gracias a Jeremy y a Samantha por su amistad Gracias a Chalate, socialista y humildes hasta la bendita muerte El Salvador, el lugar donde nací Gracias por estar ahí siempre A Centroamérica, nuestros hermanos de corazón Somos las seis naciones siempre unidas Gracias a América Latina, Europa, Asia y África Gracias al mundo entero A los amigos y enemigos No hay ningún resentimiento Gracias a Dios en este camino Gracias Y esperen próximamente nuevas producciones de Real Academia y Franco ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Gracias a Cobra Gracias a Cobra, disco duro compartido Él es gay El men Gracias a Cobra, a Cobra, a Cobra, a Cobra, a Cobra La esencia del Hip Hop en el barrio se vive a diario Barrios bajos, barrios altos Es simplemente un graffiti en la pared la diferencia que se encuentra A merced y la decencia ocupando un lugar muy importante en los barrios dominantes Es aquí donde se muestra la destreza y madurez de nuestra naturaleza No dese de caber los cuatro elementos del Hip Hop Lentos con realidad, grafitero y esgallero dando su mejor tonalidad B-Boy, EMC, mostrando el por qué en su existencia aquí El Salvador creyendo, Mr. Franco es mi nombre Con calor moviendo el movimiento en un camino curvo Justo la atención a cada instante y represento mi nación No soy pedante, solamente fabricante La esencia del Hip Hop en el barrio se vive a diario No es mentira, día a día se muestra mil fantasías La esencia del Hip Hop en el barrio se vive a diario Tu influencias como Bob, Mac, Tenex, Zilid Se oyen en las radios, es una historia sin final Amor al prójimo no sienta amar Los poetas de la calle en este baño se dejan ver Leer y escuchar es una parte esencial del trabajo aquí abajo El arte fluye cuando el miedo oye Soy parte de esto, me gusta el texto El futuro es bueno, escrito en el día sexto Contando del amanecer, escuchando suplico al atardecer No marcharse y escribir una línea más en las paredes Es que mi vida es esta, no olvido a Dios porque me presta Este base en el que estoy metido He gozado y he reído y esto aún no se ha perdido Para que veas, para que veas La esencia del Hip Hop en el barrio se vive a diario No es mentira, día a día se muestra mis fantasías La esencia del Hip Hop en el barrio se vive a diario No es mentira, día a día se muestra mis fantasías Cuántas veces, tantas veces, he llegado con una razón aquí Respeto a los CERCINS que trabajan por alcanzar una meta Franco siempre estará ahí Amo lo real, amo lo sencillo Amo la gente adentro y fuera de mi estilo Es la realidad en la que vivo Versos escritos con amor para todos desde el Salvador Esperando el día rojo, mira mis ojos Elevando una plegaria para todos los que están y los que faltan A los que han saltado y saltan Es mi turno de hacerlo, quiero realizar y verlo La esencia del Hip Hop en el barrio se vive a diario Para toda mi gente hago lo necesario La esencia del Hip Hop en el barrio se vive a diario No es mentira, día a día se muestra mis fantasías La esencia del hip hop en el barrio se vive a diario No es mentira, día a día se muestran mis fantasías Mira mi gente pero mira más, mira lo que puso con tu cara Mira, 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 mira lo que puso con tu cara Mira mi gente pero mira más, mira lo que puso con tu cara Mira, 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 mira Míralo que tus ojos no cantarán Con mis sonidos se marca todo, es la cultura que encierra el globo Cuando camino la gente me mira y culmino Soy el asesino de rimas, me abundan encima si no me detectan las minas Haciendo mi estilo perfecto, chato a un predilecto desde la capital Pibil, mi espalda un fusil, el indio rapero que va a diluir tu mente El carrovero se siente más potente y más frecuente Hay estos raros que no han encontrado, lleva a Centroamérica lírica a veces empírica Adversidades lógicas, respuestas paradójicas Míralo gente pero mira más, mira lo que tus ojos no cantarán Mira, 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 mira Mira lo que tus ojos no cantarán Míralo gente pero mira más, mira lo que tus ojos no cantarán Mira, 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 mira Mira lo que tus ojos no cantarán Llegó el mejor aperón, con una nueva versión El caballero del tiempo perdido en su templo piquil Con una cosecha de puro gustil, el mismo guanaco que siempre lluvia El hijo legítimo del atlacar, con marca pat, con este flow Representando el salvador, mejor así Dime a mí, pata, porque yo soy tu pata Perderes con la raza, de Centroamérica, Iberoamérica, el salvador El garrovero doctor, guanaco pipila, puro honor Mira la gente pero mira más, mira lo que tus ojos no cantarán Mira, 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 mira Mira lo que tus ojos no cantarán Mira la gente pero mira más, mira lo que tus ojos no cantarán Mira, 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 mira Mira lo que tus ojos no cantarán Es mi parte que parte del arte más antiguo y más cultivo Atracad mi Dios junto a tu paz Nunca me vas a tener en tus manos Soy el artesano que ahora mi pueblo ha venido a representar Yo quiero robar tu cuerpo y hacerlo perfecto Maso te quedas en mi paz Es mi azul y blanco el que está aquí Mi corazón está aquí El amor por esta patria no perdí El gran Romero, el mero Y me refiero a toda mi gente, trabajo decente Haciendo el ambiente en su modo, cuidado que hemos salido de nuevo Tengo el artesano hermano, haciendo figuras a mano El garro, vero, sincero, guerrero, el limpio rapero creado en el quiero Creciendo y haciendo hip hop, midiendo el tiempo a puro titok Le pido más vida a mi viejo caloque, el XB Llevando a Romero en donde esté Dice si usted, quien hizo el canal de Panamá Mira a mamá, dibujando el grafo en un mapa Debo el vereco, el cuscat, le comeco, el chalateco Con la bandera en la cebadera Llevando las rimas por donde quiera Con esta sorpresa que no se crea Mira a la gente, pero mira más Mira lo que te hizo cuando captará Mira, 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 mira Mira lo que te hizo cuando captará ¡Caballeros del tiempo! De corazón contigo no represento Mis rimas y palabras crean este invento De corazón contigo no represento Mis rimas y palabras crean este invento De corazón contigo no represento Mis rimas y palabras crean este invento De corazón contigo no represento Mis rimas y palabras crean este invento Mira, el hip hop se estira Y a otro raperito ya lo tengo en la mira Y batalló con T-Bone que es una legión de línicas Eddie X-Pain lo verás y respirarás diferente Porque él se detesta en el ambiente De conexiones es mi cable No tengas confianza porque no soy fiable 503 lo represento 503 hasta el pavimento Y no se puede dudar Esta legión va a pelear contra cualquier rapero De cualquier lugar que se crea un mafioso No soy mañoso Pero a la hora de pelear Peleo como un oso y lo destrozo 503 lo represento 503 hasta el pavimento Eddie X-Pain es el NB Y con al habla 503 es mi código de área Trayendo el hip hop en la dosis necesaria Sin palabras contra la tuya Desde el Northside vengo haciendo bulla El estado de mi mente se ha tornado solitario Traficando me estoy haciendo millonario Soy el proveedor, el CDT, el repartidor Trayendo el producto que te quita el dolor Tipo caballeros del tiempo 503 ya la tengo 100% Escucha ya mis rimas no te muevas de tu asiento Underground es lo que yo represento 503 mi marca de nacimiento 503 sin fecha de vencimiento RCDT y su RP invento RCDT y su RP invento De corazón contigo no represento Mi rimas y palabras crean este invento Mi rimas y palabras crean este invento este invento. Mr. Franco, ahora me adelanto y marcando bien el blanco de mi área, puedo medir como tú quieras mil hectáreas, caminos abiertos, ambiente tropical, aquí no hay desiertos, inventos, inventos, descuentos, porque el 503 lo ves dominar hasta al revés, no me crees, es mejor que recer, o te crees mi juez, solo sigue tus pasos, no te trates de meter en mis lazos. De corazón, contigo no represento, rimas y palabras crean este invento. De corazón, contigo no represento, rimas y palabras crean este invento. Northside, 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 de corazón, contigo no represento, rimas y palabras crean este invento. De corazón, contigo no represento, rimas y palabras crean este invento. 503, 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 503 Febrero 27 Febrero 27 El Hip Hop en Español Muestra su máxima expresión Yo soy el que entró Soy el que trae Protegiendo esta zona como Tres, tres perros Pisando esta lona como Tres, tres perros Puedo iniciar una revolución Tengo una parte de la vocación Inicio con toda la ambición Vengo con la visión En un disco Te querrás escuchar Una y otra vez De los creadores De nuevos conquistadores Y brisas de este valle Traemos para usted Tiempo, 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 tiempo Tiempo no queda tiempo Para el tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo no queda tiempo A Real Academia Con su nuevo material Tiempo Real Febrero 27 Adquiérelo en www.realacademia.com Producido por Omnion Bajo el sello discográfico The Assembly Line Va, ya estuvo Caballero Caballero, septiembre Caballero, septiembre Caballero, septiembre Sí, sí, ajá, ya El amor por ti Yo tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó Mi cabaña Porque viste que yo No la he querido Cuando estoy oculta Ya atrás los cerros Y yo oye susurros De noche, dale Y eso que regresa Ya mi morena Pero solo son Las risas del valle Ah, ¿y qué te pasa mamacita? Te me puse al perro Y me dejaste solo Como un perro Callejero Te fuiste porque No tengo dinero Pero soy sincero Te quiero Aunque vengas Con piosos Carrapatas Así la digas María Fe Quiero que me digas Que me quieres Yo no te comparo Nunca con otras mujeres Y aún así Me diste la espalda Y te fuiste Y a todo esto Yo no Me muestro el chiste Por mí lloraste Por mí leíste Es real el amor Que te presto Y si eso es delito Que me lleven Bajo arresto Arresto El amor por ti Yo tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó Mi cabaña Porque viste que Yo no la he querido Cuando el sol se oculta Me atran los cerros Y se oye el cusurro De noche hermana Y eso que regresa Ya mi morena Pero todos son Las brisas del baile Y mi pregunta siempre es ¿Por qué te fuiste Pa' los cerros? Nena Si yo preparo Buenas cenas Desayunos y almuerzos Y me cambiaste sin esfuerzos Siempre espero En la puerta de mi casa Tu regreso Y aunque no lo creas Rezo cada instante A que juegas mi amor Puro dolor Hacecado a este loco enamorado Me encuentro solo En esta champa Que dejaste No hablaste Cariño mío Aquí te espero Cada noche Para cuidarte De este frío Hace venir Aquí a donde A pasar de las noches En vela Hey, hey Eso no es una novela No es una novela El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando soy oculta Ya tras los cerros Y yo oye susurro De los gervales Pienso que regresa Ya mi morena Pero todos son Las brisas del valle Te necesito amor Eres tan chiquita Que te uso en ese centro Que busco donde sea Y no te encuentro Guacha muchacha Si regresas celebramos Y compramos una pacha Te guaro Te quiero Y eso no es raro De tanta falta que me haces Me va a dar un paro Te quiero mucho Y en la casa solo me hace compañía Chucho Y yo luche y luche Pero sos peruca como un cuche Extraño que me beses Con esa boca o te sapo Y al que dejaste Es a este hombre guapo Que no te pierda perder Bien eso te voy a traer En el estilo de amar Yo tengo el primer lugar Vida Te odio tanto que podría darlo todo Por tenerte una vez más Aquí a mi lado No se que me hiciste Me embrujaste No lo se Pero en mi mundo ya no hay paz Desde que como se fue Estoy al borde de reír Llorar Gritar Cantar Volar Y la demencia de mi estado Es porque no estas a mi lado Baby You are my lady Que paso Por las noches Que pasaste Amarrada de mi cuerpo Y me decías Que sentías Sucia Incremento De amor por mi Y así Te fuiste Desde aquí Ya no te entiendo Nena Me has causado Muchos problemas El amor por mi Yo tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó Mi cabaña Porque dice que yo No la he querido Cuando el sol se oculta Allá tras los cerros Y se oye el susurro De los yerbales Y eso que regresa Ya mi morena Pero solo son Las risas del valle El amor por mi Yo tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó Mi cabaña Porque dice que yo No la he querido Cuando el sol se oculta Ya tras los cerros Y se oye el susurro De los yerbales Y eso que regresa Ya mi morena Pero solo son Las risas del valle Desde el salvador Mister Franco Baby XP Los caballeros del tiempo Quieres más De lo que puedes escuchar En esta cadena Que desenfrena Mi pena Y que recorre mi pena Hoy tienes entrada Contada Seleccionada Siéntate a ver el show Mi flow Mi flow Mi flow Contéstame En esta fe Muéstrame Que estás bien O que estás mal Me da igual Soy el domador De rimas Sin igual Me convierto en el veneno De la cobra Sin antídoto del mal Banzai Mi nombre es Mister Franco Mucho gusto señor Vengo de un lugar Donde el calor Hace amor Donde las flechas Son salvajes Y usan trajes En los cajes De su oficio Y escuchándome Poniéndole atención A mi canción La conciencia Entre la acción Entredes mi posición Por eso es que a mi lado Está el poder del microphone Soy la real academia Del hip hop What's up What's up No hay stop Estás Marcado por mi arsenal De rimas Más, más Calidad que me requiere Fialdad Y arriba Siga Viva Vida Siva La 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 Está con esquinas Que me incriminan Estás Marcado por mi arsenal De rimas Más, más Calidad que me requiere Fialdad Y arriba Siga Viva Vida Siva La 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 Está con esquinas Y arriba Que me equivoque Que me incriminan Que morir Que morir Es volar Que mar Que te relajar En la tarima Demostrar que el título de MC no voy a comprar Es mi espacio Es mi negocio Quieres convertirte en socio Soy pipil Y mi bolsillo es dócil Con mi dosis diaria Podrás quitar la malaria Medio mundo En un segundo Soy la transición de una vacación A trabajo Y hay trabajo A tu sillón Que por los años Experimentado Se ha bañado Con jabón Desinfectado Cuando sale el rayo Desde sola Hasta tu casa Es hora de pensar Que pasen Laza con las masas Y diles que mi talento Ahora se define Vi 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 Vine De lejos para mostrar Mi reflejo La tarea Vea emplea Dislumbro Con lo que hago A donde sea Tengo lo más valioso A mi lado Este al todo poderoso Gua 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 Estás Marcado por mi arsenal De rimas Más Más Calidad que me requiere Fialdad Y arriba Siga Viva Vida Siva La 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 Está con esquinas Que me incrimina Estás Marcado por mi arsenal De rimas Más Más Calidad que me requiere Fialdad Y arriba Siga Viva Vida Siva La 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 Está con esquinas Que me incrimina He marcado la historia He vivido de gloria Escoria es lo que menos Me molesta Porque el tiempo Ahora se presta Para esta ocasión Hago memoria En la siguiente oración Versos originales Que hacen perder La noción mejor Estoy y voy Como yo soy Las cartas en mi mano Se manejan como a vano Tengo el juego Con el que puedes ganar O perder Así de fácil Mi poder Ahora piensas Como vas a vencer A la calidad Velocidad Agilidad La realidad Puedes mirar En la facilidad De mi estabilidad Soy el hacker Que ahora hace producción El artesano Que ahora con su mano Le da vida al paredón Los cuatro elementos Ahora están junto conmigo Mis enemigos Ya se esconden bajo el trigo ¿Quieres mi abrigo? Acércate mi amigo Porque esto está contigo Porque yo estoy contigo Estás Marcado por un escenal de rimas Más, más Calidad Que me requiere FIEDAD Y arriba Siga Viva Vida Si va La, 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 la Estás en esquina Kiko que me incrimina Estás Marcado por un escenal de rimas Más, más Calidad Que me requiere Vida Y arriba Siga Viva Vida Si va La, 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 la Estás en esquina Kiko que me incrimina ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.